Hola amigos, ¿qué tal? Acabamos de pensar en un plan fabuloso para que seamos populares. Ah sí, ¿qué es? Aquí está, el plan. Hagamos una fiesta y invitemos todo el mundo. ¡Qué bien! ¡Vámonos! No me importa, es solo un vicio por ti. Y ni siquiera sé cómo me vas a hablar así. No tengo interés en lo que tú pensas de mí. Hermano, por favor, tu voz me da un dolor. Solo queremos hablar sin opinión. No dejarnos ya, te dije, no nos importa más, ¿qué nos dices? El tiempo no se para por nadie, pero nadie no puede parar. Y date cuenta. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar, no. Leyendo otra vez, lo que la plaza escribió sobre mí. Ya no puede ser que siempre, se tome tan en serio, seriamente. Yo me apulis, yo ya me quiero morir. Mira, no puedo estar más aquí. Con estos cinecos, besados. Mejor es solo tomar acompañado. A veces no se puede ganar. Que se jodan si no saben bailar. Y date cuenta. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar, no. Dale que tú puedes. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar, no. Solamente quiero verte bailando. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar, no. Tal vez un día pensaré. Tal vez un día pensaré. Que somos pieza de un mundo completo. Qué lástima que hoy duerme. Por la nada, casi. Si daños al diablo, te amo la fiesta. Solamente quiero verte. No me importa, es solo un vicio por ti. Basta, no hablen más. La noche se va, no nos puede parar.